¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas, pero habéis decidido elegir la... ¡Película sorpresa! Así que, hoy hablaremos de... Pitch Black, o la batalla de Riddick, o las criaturas de la noche. ¡Vaya traducciones, eh! ¡Dentro vídeo! Durante el traslado de un peligroso prisionero llamado Riddick, la nave espacial donde viajan sufre daño si el capitán muere. Fry abre el compartimento y sale disparada de él. Pero a pesar de que aquí la vimos claramente, en el siguiente plano... ¿Dónde está? ¿La tapó el humo? Porque luego la vemos perfectamente y no hay ni humo ni nada. Owens también despierta, y su compañera le explica que el capitán ha muerto, aunque resulta raro que hayan desaparecido las manchas de sangre que estaban en la cabina hace unos segundos. La nave con forma de ciruelo está en muy mal estado, y se dirige hacia un extraño planeta, en el cual finalmente se estrellan. Los pasajeros despiertan, y el agente Jones se da cuenta de que Riddick ha desaparecido, así que tras pelear con él, lo inmoviliza. Los supervivientes agradecen a Fry que los haya salvado, aunque realmente el apiloto intentó deshacerse de ellos para salvarse. Calvin Diesel consigue escapar, y el grupo se prepara para ir en busca de agua bajo unos cromas espantosos. La expedición continúa bajo la mirada de Riddick que... ¿De dónde ha sacado esas gafas? Antes vimos que llevaba los ojos vendados. En fin, descubren una serie de esqueletos gigantes en lo que parece ser una fosa común, y Jones se toma un lingotazo y le ofrece la botella a Fry. ¿Pero cómo lleva el tapón enroscado si hace un segundo tenía la botella en los morros? Mientras, Riddick aprovecha para cortarle un mechón de pelo a Caroline. No sabemos si es por fetichista o porque tiene envidia de su cabello. El guionista ha puesto una base a pocos kilómetros de donde se estrellaron. ¡Vaya! ¡Qué casualidad, ¿no? Debe ser la única base de todo el planeta. Caroline encuentra una nave con la que poder salir del planeta, pero parece que le faltan unas baterías para ponerla en funcionamiento. Mientras tanto, en el lugar del aterrizaje, vemos reflejados la cámara y el micrófono en las gafas de Paris. ¡Realismo! Zick descubre un agujero y algo le ataca, así que comienza a disparar. Pero cuando llega Sharon, solamente hay un rastro de sangre. Y también está... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Así que culpan a Riddick, que justamente andaba por allí, y Jones le atrapa. Pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿cómo es posible que hayas llegado hasta allí si estabas a varios kilómetros de distancia? Es un misterio. Muy misterioso. Fry le dice a Riddick que quiere ver sus ojos, así que Calvin Diesel, además de mostrárselos, aprovecha y le cuenta que se los operaron para poder ver en la oscuridad, y que si quieren encontrar el cadáver de Zick, busquen bien en el bujero. Fry entra al túnel y descubre una cueva con unos seres muy extraños. La chavala entra en pánico e intenta escapar, pero la cuerda que la sujeta le impide subir más alto, aunque incomprensiblemente no suelta la cuerda. Pero bueno, ¡es su cultura! ¡Y hay que respetarla! Jack ha oído gritos y consiguen rescatar a Caroline, pero los aliens random tiran de la cuerda, así que Imam la corta. Por cierto, ¿de qué se ríe Jack? ¿Tan divertido es que arrastran al doble de Caroline? Jones le propone un acuerdo a Riddick, su ayuda a cambio de la libertad, así que recogen una célula de energía y la llevan hasta la nave que descubrieron, pero resulta que necesitarán cinco células más para poder hacerla despegar. Ali sufre el ataque de unos aliens random y se refugia tras una puerta. Pero, ¿por qué no entró ningún bicharraco junto a él? Total, que el chaval muere. ¡Hala! ¡Muerto! Resulta que los geólogos se escondieron en este edificio, pero olvidaron reforzar el sótano y al final murieron todos. Además de eso, también saben que a los aliens les daña la luz y que actúan en la oscuridad, lo que no sería ningún problema, ya que el planeta donde están recibe la luz de tres soles y nunca se hace de noche. Pero es que además da la gran casualidad de que justo ahora, 22 años después de que murieran los geólogos, hay otro eclipse solar. ¡Vaya por Dios! Casualmente se tienen que estrellar en este planeta en el momento exacto en el que va a haber un gran eclipse. ¡Nada forzado! ¡Casualidades de guionistas! Jones le dice a Fry que Riddick les robará la nave. Riddick, que no tiene un pelo de tonto, le cuenta a la chica que Jones es un mercenario yonki y que solo le interesa la recompensa. Caroline descubre las reservas de morfina de Jones, además de ver que en el pleno detalle faltan varios tubos... pues porque sí. El guionista ha decidido que es el momento de que llegue el eclipse, así que el grupo se sube a un todoterreno en busca del resto de células de energía. Por cierto, vemos que delante están Paris y Fry, pero al cambio de plano ya no están y de nuevo vuelven a aparecer por delante. Atraviesan un esqueleto de corchopan y vemos claramente a los dobles. A ver, a ver, a ver... ¿No parece que el fanegas del doble de Riddick lleve puesta unas gafas de sol normales y corrientes? Retiran las células de energía de la nave y las llevan al todoterreno, pero en otra argucia de guionista resulta que el vehículo solo funciona con energía solar, y claro, ya está anocheciendo, con lo que empiezan a salir aliens random, aunque no entenderemos por qué se quedan mirando a los monstruos en lugar de esconderse. Pues claro, matan a Saron. Llega la oscuridad total y el grupo se refugia en el vagón, pero dentro hay algunos aliens que matan a Hassan. Fry tiene un plan, salir fuera con todas las luces que tengan y llevar las células de energía hasta la nave. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Durante el camino se encuentran rodeados de aliens, pero las luces los mantienen a raya, aunque de repente los personajes comienzan a volverse idiotas. Jack se quita las luces e intenta atrapar una bengala. Fry se pone delante del arma de Jones mientras está disparando, y ya para rematar, París comienza a gatear y se carga la fuente de alimentación dejando a oscuras a todos. ¡Hala! ¡Muerto! Parece que los aliens seguían por la sangre, y en otra casualidad más, resulta que Jack está sangrando porque está en sus días. Jones propone a Riddick sacrificar a la chica para ganar tiempo y huir, pero Calvin Diesel tiene una idea mejor, usar a Jones. Tras una breve pelea consigue hacerle un corte en la espalda a Jones, aunque podemos ver que la herida ya estaba antes de hacerle el corte. También podemos ver que una vez en el suelo no tiene ninguna herida, ni corte, ni nada. Total, que llega un alien y despacha a Jones. Pero bueno, ahora es vuestro turno. A ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que hay tres botellas encendidas, pero antes solamente había una. ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Rano dan la marcha y los aliens se vuelven tan agresivos que se matan entre ellos. También consiguen herir a Zulei y además están a punto de atrapar a Jack. El alien estaba dando cabezazos al estilo Zidane, pero Riddick acaba con él. Por cierto, esto que vemos reflejado en sus gafas se nota que es un foco. En otra enésima casualidad, se pone a llover justo ahora, con lo que se apagan las llamas de las botellas, y vemos a Iman gritar. ¡Pero no se oye! ¡No lo han doblado! ¡Error! ¡Épico! ¡Eh, canal random! ¡No sabes nada! ¡Eso es un fallo del doblaje español! ¡Que es una mierda! ¡Pues no, amigo hater! ¡En la versión original tampoco está doblado! ¡Chúpate esa pellizca bombillas! El siguiente en morir es Zulei, al cual se lo lleva un alien de paseo, así que el grupo se mete en una cueva menos Riddick, que los deja encerrados para irse con las células de energía y llegar rápidamente a la nave porque es rápido y furioso. Los supervivientes se han quedado sin luz, así que agarran unas larvas que brillan en la oscuridad para meterlas en las botellas y que sirvan como linternas. Fry llega hasta la nave y le pide a Riddick que vaya con ella para rescatar al resto, aunque no le resulta raro que las heridas de Calvin desaparezcan, ni tampoco que con el chaparrón que está cayendo se haya secado tan rápido. Tras revolcarse un rato en el barro, van en busca de los demás. Los supervivientes llegan hasta la nave, pero Riddick se topa con los aliens y mientras aprovecha su punto ciego, da la impresión de que estuviera bailando. Caroline va en busca de Riddick, el cual está malherido, pero les interrumpe un alien que se lleva a la chica a dar un tour por el planeta. Tras una elipsis, Riddick ya está en la nave, a la cual no sabemos cómo han conseguido llegar con lo malherido que estaba. De hecho, debe regenerarse, ya que la herida de la oreja se ha desvanecido, pues porque sí. Ya de paso, vemos cómo a Jack le va desapareciendo el maquillaje de la herida en la cara poco a poco. Al final, Riddick espera que se acerquen los aliens para dejarlos bien chamuscados. Y se van de allí... ¡A todo gas! ¡Fin! Bueno amigos, pues hasta aquí el vídeo de errores de Peach Black. Espero que os haya gustado, pero no os vayáis porque os queremos preguntar una cosa. Como bien sabéis, esta película ha sido elegida por votación, pero como película sorpresa, no ha entrado dentro de los elegidos por los miembros del canal. Y aquí es donde tenemos la duda. ¿Queréis que sigamos poniendo lo de película sorpresa o queréis que sea solo con los miembros del canal? Porque el tema de las encuestas se hizo para que vosotros tuvierais la oportunidad de elegir sobre el contenido y lo de película sorpresa viene a ser devolvernos el poder. Entonces, eso, ¿qué es lo que pensáis? Sí, hacedlo vosotros, nos encanta, os damos el poder o no. Somos sentimientos, tenemos seres humanos. Aquí, dejadnos elegir a nosotros, que somos la soberanía youtubera. ¿Eh? Bueno, pues un comentario con vuestra opinión. Simplemente, queremos elegir, no queremos elegir. ¡Qué guapo eres! Lo que queráis, sentidos libres. Ya nos diréis. ¡Besitos! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. ¡Gracias!